Si me olvido que mañana no está lejos Y que solo de alquiler este pellejo No sabré lo corta que es la vida Y que el adiós llegará tras la despedida Que el rey conoce a Galeado del orgullo Ni el horror como que siempre a mí desveló Que el amor vaya adelante y sin freno El ahora es lo único que tengo Y los años me arrugaron los espejos Es que me estoy poniendo viejo de tanto vivir Ríe, llora, nada cambiará Tiempo al tiempo Y él solo dirá con su verdad ¿A dónde iré a parar? Cuando no haya alguien de parada Me duele ver pasar la vida Sabiendo que habrá algún final La comedia será tragedia La risa en llanto lloverá El paso se irá haciendo lento No así como no lo hará el tiempo Y me iré quedando tan solo Como solo se quedó yo Ríe, llora, nada cambiará Tiempo al tiempo Y él solo dirá con su verdad ¿A dónde iré a parar? Cuando no haya alguien de parada Ríe, llora, nada cambiará No